Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un jueguito que acabo de ver que se llama Run or Die, es decir, corre o muere Y me ponía la pantalla que estaba durmiendo y se acaba de escuchar algo ¿Qué ha sido ese sonido? Yo también quisiera saberlo, es como platos rotos o algo así, ha sonado, ¿verdad? A cristal roto, no sé, la verdad, mamá, are you ok? Y la verdad, la cosa ha pintado un poco fea, creo Objetivo, investiga el sonido, vale, no sé muy bien de qué va este juego, parece ser que pasa algo y tenemos que correr porque si no morimos Así que vamos a estar atentos a cualquier cosa, me encanta este cuadro, la verdad, podría tenerlo fácilmente yo A ver, no sé si lo correcto sea investigar el sonido justo Perdón Mi madre Mi pobre madre acaba de ser secuestrada por un bicho, salva mamá Habitación de mamá, ¿y cómo lo hago? Vamos a agarrar esta llave, supongo que nos servirá de algo ¿Tengo que tirarme por la ventana? Parece ser que no, por aquí no puedo salir, quiero decir, sería la forma más rápida, ¿no? ¿Cómo salvo a mi madre? Bueno, si tenía la llave Listo Corazón gratuito al día Vale Vamos a agarrar el dinero, un dólar Bueno, rica y millonaria soy de repente Escúchame, la llave de antes Buah, mi madre se va a tener que esperar un poco, ¿eh? Eh, para... ¿Qué era? ¿Tú quién eres? Hay una persona extraña en mi habitación No entiendo muy bien la situación, la verdad, pero bueno Eh, vale, tenemos que venir por aquí aparentemente, ¿no? Espérate, ¿esto qué es? Ay, Dios mío ¿Tengo que conseguir 28 llaves? Y tengo que estar en el... A ver, ¿tengo que correr, pero a la vez tengo que estar en la luz? Ay, Dios mío, vuelve a la luz Si en la luz estoy El problema es que entonces no corro Olvidaste una clave, regresa Vuelve a la... Espera, 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 espera ¡Ay, he visto algo! Ay, no te lo puedo llegar a creer De verdad, qué mala suerte Vale, ahora sí que sí Fue la primera Igual, mira, por aquí tenemos algunos dólares Aunque esto vale 100 Esto vale 20 Esto 200 No podemos comprar absolutamente nada Esto 15 Y a ver si llegamos Son un montón de llaves las que necesito No sé yo Si lo vamos a conseguir Espero que sí Que no se complique el camino De repente ¿Esto qué es? Otra llave Y otro de dinerito Y la flecha dice Que tengo que seguir para allá Así que eso es lo que vamos a hacer Supongo De momento No tengo que fijarme Que reparar en otro lugar Que no tenga luz ¿Verdad? O sea Espérate Porque aquí hay cositas Por aquí Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¡No lo voy a lograr! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Eso ha estado muy cerca! ¡Míralo! ¡Se lo comió! ¡Ostras! Pero claro Es que te lo ponen aquí Para que Estoy sufriendo Te lo ponen ahí Para que te arriesgues Y que mueras ¿Eh? Lo tengo clarísimo Vale Vamos a quedarnos Un momentito por aquí No voy a Arriesgarme tanto Si veo que me sale factible Sí Pero si no Creo que prefiero Quedarme en la luz A ver Está la siguiente farolilla Por aquí Vamos a ir para allá Es que en las casas Hay cosas Y eso me mata Sinceramente Ay, que no estoy en la Pensaba que estaba en la luz Tan a salvo Y de repente me di cuenta De que no Vale Tenemos 15 dólares Y aquí hay una maquinita Por si he llegado A conseguir 20 Vale Vamos a agarrar Todo esto Vale Estoy en la luz O no estoy en la luz Tengo 23 ¿Y para qué sirve esto? Corre rápido Por unos segundos Lleva una luz contigo No sé si debería de tratar Por ahí De ahorrar un poquito más O debería de comprarme Lo de correr Porque a lo mejor En un momento Lo necesito Encima Algunas luces Fallan de repente No sé si nos estamos Dando cuenta De la situación Lo bueno Que le he visto yo A esto Es que de repente Si te dejas Una llavecita atrás Te lo avisa Por lo menos Por lo menos Te lo dicen Y tienes que volver Y dar media vuelta Y no es como Que no sabes Qué pasa Ni nada Ostras ¿Dónde está la siguiente luz? Vale Vale Estaba ahí Un poquito lejos Prefiero esperar A que le desaparezcan Los ojos Porque si no A ver Vamos a agarrar esto Y nos vamos Porque esa falla Las que fallan No deberíamos de permanecer Demasiado tiempo Por lo que sea Uy ¿Y tú por qué venías De frente? Quisiera saber yo No me gusta la idea Ay de verdad Que voy a rescatar A mi madre Yo tengo un poco De miedo al respecto Ostras Que es que cada vez Está más cerca Aquí Tiene que haber algo Ay Dios mío Vale 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 Aquí me siento A salvo ¿Qué es esto? Esta llave Parece diferente Y no la puedo agarrar Ah Red Vale Vale Tengo la llave roja ¿Eh? Sea para lo que sea La tengo Vamos a ver Si conseguimos Encontrar un lugar Para abrir una puerta De este estilo Supongo Oye En la iglesia No podrá entrar ¿Verdad? ¿Puede entrar En la iglesia El bicho? Ay Dios mío No debería Te digo Si es un lugar Del señor Es un lugar Sagrado Uy Vale Vale Aquí tenemos Otra luz Digo No llego Aquella Ni de casualidad Vale Esto es una fogata Listo Tenemos Esta Esto ¿Cómo podemos? Vale Por aquí Pero no me deja Entrar Por aquí También Uy Te pone una música De tensión Ahí cuando dejas De tener luz Que es bastante Horrible Ahí estoy Viendo El camino Es este Porque te pone Las flechitas Porque yo ya Me iba a ir Por ahí Así que Mejor no Mejor nos Quedamos Por donde Estamos Que Estamos Próximos A conseguir La mitad De las llaves Así que A ver Si terminamos Logrando Yo recuerdo Que jugué A un juego Parecido A este Que era Mantenerse En las luces Pero llegó un momento En el que No entendí El camino Me faltaba algo Y acabé muriendo Pero bueno De momento Vamos bien Supongo Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Las luces De las máquinas Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Aquí 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 Vale Vale Esto es lo que necesito Estas luces Oh oh Vale Por ahí había Un poquito más Espérate tú Que yo Vuelva A esto Aquí Vale Necesito un momento De tranquilidad Para que no Vengan a por mí Y recoger Todo lo que encuentre Por el camino Que más adelante Me puede servir Tengo la luz Tengo la luz Uy Porque poco Vale Y adelante No sé si me gusta Que dejen de aparecer Las flechas del suelo Porque yo de verdad Que me pierdo O sea Tengo un sentido De la orientación Pésimo Y como no me pongan flechitas No sé a dónde Tengo que ir Mira por lo menos Esta te dice Que es para allá Y ya tengo Trece llaves A ver esta Rápido Tengo que encontrar Listo Listo La tengo Llego 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 Por muy poco Pero llego Y Aquí hay más Vamos a agarrar Todo esto No hay nada En la casa ¿Verdad? Y en esta casa Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Cómo me la juego! Creo que he visto Algo más aquí No estoy segura En algún lado Me pareció ver algo Pero creo que me lo inventé No pasa nada Vale Esto Por aquí hay más Y... No, no, no Espera, espera, espera Vamos a poner aquí Listo Ahora sí ¡Corramos! Como no Si no hubiese un mañana ¿Qué ha sonado? Ostras Vale, el objetivo Pone Encuentra Mamá Quédate en la luz No sé si lo había leído Lo de Quédate en la luz Creo que sí Ostras Un esqueleto Pinta mal La situación Vale Vale, por aquí Ni siquiera vienen Todo recto Bueno Necesito una llave más Demasiado cerca Estado O sea Intuyo que esto Este calculado Para que si no Te entretienes Y vas directo Que no te pille Porque si no Sería una F Total Aunque lo siento Demasiado cerca No me gusta No sé si saltando Llego antes O tardo más La verdad Vale Ahí está la siguiente llave Es que el camino Es muy largo O sea ¿Cuánto llevo Sin recoger Una sola llave Bastante ¿Verdad? Llevo con 13 Un montón de tiempo Pero bueno Ya con esta consigo La mitad Que son 14 14, 14 18 28 Que son las que tenemos Que conseguir No sé que era aquello Acabo de ver algo rojo Ahí dentro Pero Voy a seguir a lo mío Ay pobre señor Vale Aquí dentro O sea Es como que Te ponen Diferentes zonas En las que puedas Comprar Por si lo necesitas ¿No? Pero yo La verdad Que con el dinero Que tengo No puedo hacer demasiado Comprar un coche Y estaría bueno Poder comprar un coche Para ir más rápido ¿No? A ver No sé si venir aquí Esta luz He visto que acaba De fallar un poquito Pero nada Solo era para Mantenerme ahí Un momento E ir a la siguiente Cuidado Cuidado Esta Vale 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 Que me ilumine Durante unos segundos Ya quiere decir Que el monstruo No venga Como que se reinicie El tiempo Creo yo Por lo menos Lo veo de esa manera A ver si es verdad ¿Qué es esto? Otra llave Esto me lo quedo Upa ¿Y eso qué era? Mientras estoy En la luz Deja de sonar Ese sonido ambiente Terrorífico Que me mata O sea Una tensión En todo esto Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Agarramos esta De repente Hemos agarrado Unas cuantas seguidas Es la parte buena Corre El billetito Este también Estamos al lado De una luz Así que no No molesta demasiado Podríamos comprar Una bebida de estas Por si me siento apurada Es que siento que al final Estoy recogiendo el dinero Para nada Pero que se yo Ponte que al final Lo necesitamos para algo Para negociar Con el bicho Que se ha llevado A mi madre Le digo Mira Te doy 56 billetes Si tú me devuelves A mi madre A lo mejor Le sirve Que se yo Vamos a querer creer Que sí Vale Aquí hay una zona De descanso No hay nada más Aquí ¿Verdad? Vale 57 Cuanto más recojamos Mejor podemos negociar Con el bicho Pensemos eso Vale Me quedan 10 Nada más ¿Qué es esto? Ah Otro billete Que no se veía Ostras Oscuridad Absoluta Solo veo Lo de delante Aquí debería De venir El monstruo Más seguido Por ahí Porque es Más oscuro Todo Y es cuando No ha aparecido Ni un solo momento ¿Será que al monstruo También le dé miedo A la oscuridad Y por eso Viene a por mí? Y cuando ve la luz Que yo estoy en la luz Ya se tranquiliza Oye No se sabe Vuelve a la luz Ya estoy Ya estoy ¿Cómo es que aquí Hay una discoteca Y hay algo dentro? No sé Pero estoy viendo A gente Había gente Por aquí Anda mira ¿Será que quiera venir A pasar un ratillo? ¿Qué es esto? Otra llave Tenemos que ir Por la parte de atrás Vale Esto está iluminado ¿Verdad? Tenemos una llave roja Y una llave morada ¿Para qué sirvan? Ni idea Pero para algo Será intuyo Vale Atajamos un poco De camino Por aquí creo Ocho llavecitas ¿Eh? ¿Seré capaz de Rescatar a mi madre? De las garras De esa cosa Porque Anda mira Estaba por la parte De arriba Del puente este Vale Vale Ay 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 Dios mío Uy Que cerca He estado En esta ocasión Creo yo Vale Aquí Nada Los bichos De otras personas No me pueden Comer a mi ¿Verdad? Pues tú que De repente Le entre todo el hambre Y venga ¿Qué están buscando Esas personas? Ay Que susto Me acaba de dar Míralo Míralo Casi me da algo Te lo prometo A la gente Le gusta jugársela No soy yo sola Pero Lo siento No me voy a entretener Tanto como ellos ¿Te imaginas que necesito Una serie de llaves De diferentes colores? ¿Cómo es eso Que estoy viendo Ahí arriba? Para Sobrevivir Al final Rescatar a mi madre Y que no lo consiga Porque no haya ido Es que Eso no tiene luz ¿Cómo voy a sobrevivir? Es que aquí no hay luz ¿Verdad? Pero fíjate Que aquí hay algo Para recoger No sé cómo llegar Será que Sea luego Más adelante Donde pueda recoger Esto No lo sé La verdad Que no tengo Ni idea De cómo Funcione esto A ver compañero Yo te sigo Vamos a venir Por aquí Tenemos Más lucecitas Vamos a agarrar Esto Él no está Agarrando Todo O sea O sí Mira En la de antes Ay Dios Ay Dios Vale En la de antes Estaba revisando Un montón La casa aquella Por aquí Podemos ir Ahí está Ay señora Que me muero Por su culpa Se me puso el bebé Y no veía Ay por favor Estoy muy tensa O sea Puede ser una tontería De juego Pero te prometo Que estoy de tensa Lo más grande Veamos Aquí nada Aquí tampoco 71 Tengo ya Y este botón Deberemos pulsarlo O la liamos Si lo hacemos Pues no tengo idea Pero Lo hice Imagínate que no debería Haberlo hecho Podría ser Perfectamente A lo mejor Acabo de apagar Las luces De toda la ciudad A mis espaldas Y acabo de complicar A mis compañeros O algo No lo sé Todo puede ser ¿Tú qué eres? Una brú Uy Esto si me lo pienso Un poco más Porque aquí ya La cosa cambia Un poquito ¿No? Si te ponen La brújula Es porque El lugar Es difícil Vale Necesito 28 llaves Para pasar Por aquella puerta Pero Me faltan Cuatro Vale Me faltan Tres Mejor dicho Ya lo hemos visto Ah vale Que hay más Vale Me quedan dos Hay más pisos Esto no sabía Y las puertecitas Uy una llave Me queda Vale Acabo de ver La que me queda Listo Vamos a pasar Vamos a pasar Por la puerta Está aquí Lo hicimos Y ahora ¿Qué? Ahora no tengo Ni idea Exit ¿Está mi madre Ahí o no? Como no esté Mi madre Vamos a tener Un problema No No Necesito Correr Más rápido No Vale No mires atrás Me dice Sigue corriendo No mires atrás Eso es lo que voy a hacer Ay He jugado Es que juegan Con Ay Dios mío Mi madre Mírala Donde está Save mom Por supuesto Que la voy a salvar Tengo dos llaves Para ello Victoria Bueno En realidad Te pone como Si No No se sabe He muerto Cero veces No se Pone cero de ocho Calaveras No se si es encontradas Porque muerto Tienes una vida En realidad No ocho Entonces no entiendo Veintiún minutos Me ha costado O sea En realidad Bastante Creo yo Pero bueno Está bien Está bien Cada uno También Me he parado A recoger las cosas Yo creo que si vas Solo por las llaves Directo Tardas bastante menos Pero bueno Ha sido divertido Ha estado tenso La verdad Pero Mola Tengo 436 billetes Ahora mismo Eso podría ahorrarme Bastante tiempo Si compro bebidas De estas O lo que sea Para ir mucho más rápido Podríamos hacerlo algún día A ver si Superamos el récord Pero nada Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si os ha gustado el vídeo Lígueame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!